A mi patria y mi bandera, sábanas que tanto quiero, hijas de tierras, ya que serán sin borrachas. A mi patria y mi bandera, a mi patria y mi bandera, sábanas que tanto quiero, hijas de tierras, ya que serán sin borrachas. Mi llano, qué lindo eres, qué lindo es ser llanero, llanura que me has marido, y que te quiero, de veras. Permíteme que te dieras de mi cantar un pajarillo. Hoy, un pajarillo, un pajarillo, que cantar por donde quiera, a proseguiré en el tránsito, a cantar a mi sueldo, la tierra de un parellazo. A mi patria y mi bandera, sábanas que tanto quiero, hijas de tierras, ya que serán sin borrachas. A mi patria y mi bandera, sábanas que tanto quiero, hijas de tierras, ya que serán sin borrachas. ¡Viva Venezuela! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!